Hola amigos, soy Angélica González Blanco y estamos hoy desde nuestro programa Boletín Migratorio en los estudios de Que Buena Radio.tv desde Toronto para cualquier lugar del mundo donde se hable español. Tuvimos unos problemas técnicos y la primera transmisión por alguna razón falló, así que estamos aquí de nuevo con ustedes. El tema a tratar en el día de hoy es razones humanitarias y de compasión, como lo hicimos la semana pasada. El día de hoy queremos hablar del test, lo que tenemos que probar, cómo es el proceso de una forma sencilla. La idea aquí no es darles una cátedra legal, ni mi intención es sentarme y hablar desde un argot eminentemente legal porque no es presumir si uno sabe o no sabe, sino que podamos transmitir algo coloquialmente de una forma clara y correcta. Y además de eso vamos a hablar, además de hablar del test, vamos a hablar de los tips que yo les voy a dar y decía al aire que sería importante que si alguno de ustedes tiene un caso humanitario que quiera compartir con nosotros, sería ideal que si lo tiene o cree tenerlo, nos puede contactar al 416-630-4008. Si lo tuvo y le fue positivo, pues comparta su experiencia y si le fue negativo también. La idea es que podamos, a través de las experiencias de otros, podamos ilustrar a los demás y que podamos sacar una enseñanza productiva con respecto a este tipo de aplicación. La idea es que en el día de hoy nos podamos llevar una idea general y de pronto concisa con respecto a las razones humanitarias. Vamos a entrar al aire a través de www.quebuenaradio.tv en un minuto y 25 segundos. Así que les ruego que si quieren quedarse con nosotros aquí, ideal porque pueden hacer las preguntas, pero también aquellos que tengan preguntas o que quieran compartir con nosotros las experiencias de unas razones humanitarias y de compasión. No sé si alguno de mis clientes que hemos salido, hemos trabajado en este tipo de casos están por ahí sintonizándonos. Sería ideal que compartiera con nosotros su experiencia. Las razones humanitarias es un caso excepcional como lo vimos la semana pasada, pero esperemos que lleguemos a sintonizarnos con la radio para poder hablar exactamente un recuento cortico de lo que es. Vamos a unos 43, 41 segundos. Recuerde que si tiene algo que compartir con nosotros o una pregunta, puede hacerla en directo al 416-630-4008, nuestro teléfono encabina y así simultáneamente podemos ilustrar tanto a los amigos que nos sintonizan a través de la radio online o que nos están sintonizando a través de Facebook Live. Vamos a entrar al aire en unos 15 segundos. la idea es que podamos tener simultáneo la misma información y ustedes puedan recibirla. Recuerde que estamos en quebuenarradio.tv El teléfono 416-630-4008. Buenas tardes amigos, soy Angélica González Blanco y aquí estamos de nuevo desde los estudios de quebuenarradio.tv en Toronto, Canadá, para cualquier lugar del mundo donde se habla español. Esta es una emisora virtual con talento real. Hoy estamos hablando de razones humanitarias y de compasión. El tema viene de nuestro programa anterior en donde hablamos cuál era la definición, donde buscábamos qué es lo que se debe cumplir, por qué llegamos a unas razones humanitarias y hablábamos de que las razones humanitarias están basadas en una potestad excepcional que se le entrega al oficial de inmigración que estudia para que a través de alguna situación que sea por razones que sean fuera del control de la persona y que impongan un daño o una dificultad inmerecida a la persona que le impida aplicar por alguna de las razones o perdón, de las avenidas previamente estipuladas en la ley de inmigración y sus regulaciones a una residencia permanente. En otras palabras, las razones humanitarias y de compasión es una aplicación a la residencia permanente a través de una vía excepcional donde el oficial de inmigración es investido con una facultad única para que a través de esa facultad llamada discreción pueda determinar si existen circunstancias inusuales que están fuera del control de la persona que lo solicita, que implica que hay una razón de humanidad y de compasión para que esa persona se le apruebe una vía excepcional para convertirse en residente permanente de este país. Así que ese es mi resumen de lo que vimos la semana pasada. Les recuerdo a todos que nos estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook Live y también nos pueden sintonizar en www.quebuenaradio.tv Vamos a tener las preguntas al final del programa para poderlas ir contestando y vamos a hablar en el día de hoy qué es lo que buscamos y de pronto hacerles un pequeño mapa de cuál es el proceso. Saludo a todos los que nos están sintonizando. No los puedo nombrar ahorita, pero les prometo que ahorita que miremos y ya voy a revisar todos los mensajes. Bueno, hablábamos que las razones humanitarias. Hay algo que se llama dentro de la ley y a veces me vuelvo muy técnica y eso no me gusta. Me gusta hablar de una forma coloquial que nosotros podamos entendernos de una forma fácil. Y para ustedes quede claro qué quiere decir eso. Excepcional quiere decir que es por una razón fuera de lo común, en donde hay una potestad, es decir, una facultad, un poder que tiene ese oficial que a través de ese poder, y vamos a ponerle comillas a ese poder, puede decidir cuando hay un caso que es fuera de lo común, en donde implica que hay circunstancias que le producen un daño inmerecido a las personas que aplican y que ese daño inmerecido es incontrolable por ellos a pesar de que ellos quisiesen hacerlo y controlarlo. Esos son casos humanitarios en donde el oficial puede determinar. Me encantaría que alguno, no sé si alguno de mis clientes en este tipo de casos está a la mano, pero si alguno está por ahí sintonizándonos y quisiera compartir, sería ideal que lo quiera compartir en público. Les repito, el teléfono en cabina es el 416-630-4008. Si usted no fue mi cliente, no importa. Si usted tiene un caso humanitario o usted cree tener un caso humanitario y lo quiere compartir con nosotros, sería ideal para poderlo analizar y determinar qué es aquella circunstancia que me produce un daño. Siempre que presentamos un caso humanitario, el caso humanitario está dado, es una residencia permanente. Hay que tener claro, aquí me está regañando Carol Cabrera y nos dice que el teléfono lo estoy diciendo muy rápido. Entonces vuelvo y lo repito, por si acaso alguno quiere llamarnos en cabina y quiere compartir su testimonio o si tiene o cree o piensa que tiene un caso de razones humanitarias y de compasión, puede marcarnos al 416-630, es decir, 630-4008. En el día de hoy, quiero de pronto que hagamos un mapa, tratarlo de hacer de la forma más gráfica. Hay algunas personas que aprendemos a través de las gráficas y la asociación de palabras, pero quisiera llevarlos a través de ese cronograma que lo podamos hacer un poco imaginario de qué es y cómo se compone este proceso. Ya decimos, lo primero que decimos es que tenemos que cumplir con, digamos que con una ecuación, ¿ok? Una ecuación que nos va a dar la respuesta de razones humanitarias. Voy a permitirme contestar el teléfono porque seguro es una llamada que nos están haciendo de menos un poco. ¡Qué buena radio! Un segundito, por favor. Buenas tardes, Carol. ¿Cómo estás? Cuéntanos, ¿cuál es tu pregunta? Muchas gracias, Carol. No, desafortunadamente me toca hoy decirte que no. Tú, si me permites decirlo al aire, es, en tu caso, es un asilo político en una clase que ya no existe, que se llama un Source Country Class, en donde debido a las circunstancias únicas que vivías en su momento, fuiste protegida por el gobierno canadiense y ese gobierno te trajo hasta este país, a un lugar seguro. Hoy estamos viendo unas circunstancias que son, que tienen que ver porque el asilo, de hecho, la categoría completa se llama razones humanitarias y de compasión, pero dentro de esas está el asilo político, el refugio, con el que yo les digo que el asilo político y el refugio evidentemente es lo mismo, simplemente que le llamamos dentro de la ley doméstica diferente, y están las razones humanitarias y de compasión. Pero estas razones humanitarias y de compasión son aquellos casos en donde una persona vive circunstancias únicas. Por ejemplo, no sé, tengo casos, por ejemplo, una familia en donde el papá, yo qué sé, puede ser del Medio Oriente y la mamá es de un país del sur de Sudamérica y el papá tiene una religión X y la mamá tiene una religión Y y resulta que no se pueden ir a vivir uno al otro país porque en el país, y estoy inventando porque no es real, en el país del Medio Oriente no se pueden casar con unas personas que no estén de acuerdo a la religión, etcétera, etcétera, y en el país de Sudamérica, vuelvo a repetir, esto es un caso hipotético, no permiten que esas personas de esos países lleguen a ese país. Entonces, una familia que por amor están juntos y tienen hijos y que por alguna razón digamos que estuvieron en Canadá estudiando o algo así y tuvieron dos hijos que son canadienses pero no se pueden desprender. Entonces, el hecho de que en el momento que se quedan sin estatus, tienen que irse a vivir o al país X o al país Y, pero físicamente debido a las regulaciones externas no pueden vivir como familia, sería un desprendimiento y un daño único que esa familia en particular estaría viviendo que le impediría desarrollarse como familia. Entonces, las razones humanitarias estarían aplicadas a esos menores de edad que no podrían vivir con los dos padres al mismo tiempo, etcétera, etcétera. Ese es un escenario. Otro escenario podría ser una persona que, no sé, tuve hace mucho tiempo, no sé si lo conté la semana pasada, una familia en donde había una tía que se dedicó a cuidar a la abuelita toda la vida y nunca se casó ni nada. Entonces, su hermana tuvo hijos y todo y toda la familia de su hermana vivía en Canadá y se murió la abuelita y se quedó la señora solita, solita, solita en el país donde vivía. Desafortunadamente había mucha criminalidad y pues la señora no necesitaba dinero, no necesitaba nada, sino tener a su familia al lado y a través de las razones humanitarias conseguimos esa parte de excepción, mi señorita. Gracias. 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 Muchísimas gracias por compartir esto con nosotros el día de hoy. Ya sabes que en muchas ocasiones les he dicho que ese es mi trabajo y lo hago con muchísima pasión y con muchísima dedicación. Así que espero que estés disfrutando tu vida en este país, salva y ejerciendo tu profesión como es tu pasión, así como es la mía. Gracias por la llamada en el día de hoy, amiga. Y no la preparé, después van a creer que yo te dije que me llamara. Bueno, amigos, entonces, después de esta intervención inesperada de uno de ustedes, me gustaría retomar el tema y hablar de las razones humanitarias y de compasión. Entonces ya di afortunadamente unos ejemplos que nos permitió a través de la intervención de Carol. Pero también me gustaría de pronto, si alguno de ustedes tiene un ejemplo o un caso que quiera compartir con nosotros o una idea o conoce de alguien y que lo podamos analizar en vivo, sería genial. Les recuerdo que nuestro teléfono en cabina es el 416-630-4008. 416-630-4008. En las razones humanitarias, la primera regla es que usted tiene que probar. Uno, lo primero que tengo que decirles es que las razones humanitarias no confieren estatus. ¿Qué es eso, Angélica? ¿Qué significa que no confieren estatus? Es decir, que si usted se hace una aplicación por razones humanitarias, no quiere decir que usted está en espera de un proceso. Si está en espera de un proceso, pues en espera del proceso no les da estatus. No tienen la facultad para quedarse en el país mientras que esperan la decisión. Así que eventualmente usted podría aplicar a un estatus como residente temporal como visitante, mientras que su aplicación es decidida, es valedero, pero es opción del oficial que estudie su caso, determinar si la residencia temporal le es válida. Entonces, les explico, en el momento que usted hace la presentación de este tipo de proceso y al momento que la presenta, si usted tiene un estatus X, usted tiene que continuar con ese estatus y tiene que hacerlo valer. Si, por ejemplo, usted tenía una visa de estudio y pasó una situación humanitaria de repente, que ojalá uno de mis clientes que ande por ahí que ha vivido esas situaciones y últimamente se ha presentado con diferentes países en Latinoamérica, la persona llegó y tenía una visa de estudiante, presentó su petición por una residencia permanente a través de razones humanitarias, pero su visa de estudiante expira, usted tiene la obligación de guardar su residencia temporal. Entonces, podría o extender la estudiante si tiene los medios, si es que estaba estudiando, si ya está en título de tener una residencia permanente, un permiso de trabajo lo podría hacer y mantener su residencia temporal. Un segundo, un minuto, por favor. Si usted mantiene la residencia temporal, usted puede esperar hasta que su residencia, la decisión por la residencia permanente sea rendida o sea brindada, pero su obligación, su obligación es mantener su residencia permanente. Permítame tomar esta llamada que está al aire un momentito para compartirla con ustedes. Buenas tardes, que buena radio. ¿Y usted adquirió la residencia permanente? ¿Lo quiere compartir con nosotros? ¿Usted adquirió la residencia permanente a través de qué figura? Ok. Bueno, no sé si ellos tendrían alguna validez hoy. Estamos hablando de las razones humanitarias. No sé si ellos tendrían a su vez alguna razón que implicaría razones humanitarias para, además de su deseo de estar con su familia, para traerlas a vivir con usted. Entonces, les quiero hacer de nuevo un poquito de énfasis, es que a veces tenemos el deseo de algo, pero tenemos que seguir lo que la ley dice. La ley de inmigración permite la reunificación familiar. Cuando vimos el patrocinio familiar, cuando vimos el patrocinio familiar, hablábamos de que la ley de inmigración para el patrocinio familiar está con el primer parentesco civil, que es con el esposo, perdón, los hijos, que es el primer grado descendiente, los padres, que es el primer grado ascendiente, o los abuelos, que es el segundo grado ascendiente. Si no están en esas cuatro que acabo de mencionar, la persona no puede ser sujeta a un patrocinio familiar. Entonces, si es la hermana, por ejemplo, no entra dentro del patrocinio familiar. Pero eventualmente, por ejemplo, en el pasado, hace muchísimo tiempo, hicimos un caso de una familia que toda estaba en Canadá, y excepto una hermana que vivía en El Salvador, que por razones de la guerra y que en el momento que se dio, no pudieron reunificarse y esa persona se quedó ahí. Esa hermana sufrió unas depresiones severas por la lejanía y porque además al vivir sola se enfrentaba a toda la situación social del Salvador en ese momento, y pudimos hacer unas razones humanitarias overseas que son bastante difíciles, pero tuvimos que probar que las circunstancias de ella eran por fuera del control de la misma persona. Y así, a través de esas razones humanitarias y de compasión, con la discreción del oficial, pudimos hacer la residencia permanente para esa familia. No creo que sea su caso, no es particular, pero le agradecemos que nos haya llamado el día de hoy para compartirnos su caso. Muchísimas gracias. ¿Cómo es su nombre? Doña Karen, muchísimas gracias por llamarnos, y le aseguro que si el día de mañana tiene algo que contarnos sobre algunas circunstancias especiales, y recuerde que para la mami siempre está el patrocino familiar, así que no nos dejes de sintonizar cuando hablemos de padres y abuelos por allá en noviembre. Muchas gracias a ustedes por llamarnos. Bueno amigos, muchísimas gracias al día de hoy porque están participando con nosotros. Les repito, el teléfono en cabina es el 416-630-4008, y quiero seguir con nuestro tema que es el patrocinio familiar. Perdón, me quedé en el patrocinio familiar. Las razones humanitarias y de compasión. Quedamos que en las razones humanitarias y de compasión, cuando ya explicamos qué era, cómo se aplica. Entonces, recuerde que el momento que usted hace la petición, esa petición per se por ella misma, no le confiere a usted un estatus. Usted tiene que continuar con un estatus. Ahora bien, si una de las causales por las cuales usted está haciendo la aplicación es porque se quedó fuera de estatus y ha permanecido un tiempo lo suficientemente prudente y largo dentro del país que usted quiera alegar establecimiento en el país y que no quiera irse después de haber pasado 20 años en el país donde ha arreglado toda su vida y ha construido toda su vida, en ese momento, si usted no tiene estatus, su situación sin estatus va a seguir igual. Pero eventualmente, si existe, usted no está bajo una orden de deportación, sino que usted está en el país, pero hizo un overstaying y el overstaying pasaron, en este caso hipotético, unos 20 años. Entonces, digamos que en el momento en que el gobierno, usted sea detenido, es factible que usted pueda ser detenido por una autoridad del gobierno y que determine que usted está haciendo un overstaying, ¿qué quiere decir eso? Que usted estuvo en el país más allá de lo permitido y usted le emita una orden de salida del país. Dependiendo de cada caso, las deportaciones, puede ser una deportación, un departure order, etcétera, excepta una orden de departure order, no sé cómo traducirlo al español. Pero dependiendo del caso, sería eso. Así que el hecho de que usted, aunque usted haya sostenido esa aplicación, usted haya introducido la petición para obtener la residencia permanente, si usted no tiene estatus y eventualmente algo sucede, la residencia, la aplicación de razones humanitarios, no le va a impedir que usted sea removido del país, a no ser que por discreción, que su proceso esté bastante adelantado y que a discreción del oficial a cargo de la remoción, determine que está a poco tiempo, ya ha sido aprobado en principio, o le falta poco por obtener la respuesta a su discreción, y esto no es siempre, el oficial a cargo de la remoción puede darle un state on removal, que quiere decir una estadía en el país, a pesar de que la remoción fue hecha. Entonces, la primera cosa en el día de hoy es que tenemos que tener en cuenta que las razones humanitarias y de compasión no confieren estatus. Si usted aplica bajo un estatus, tiene que sostener su estatus temporal hasta que su residencia permanente sea aprobada. Ahora bien, ¿qué otra cosa tiene que tener en cuenta? Es que las razones humanitarias es un proceso, como su nombre lo dice, de razones humanitarias y de compasión. Usted tiene que probar que usted está sufriendo, viviendo, experimentando ese tipo de circunstancias, lo cual implica que usted tiene la carga de la prueba. ¿Qué es eso, Angélica, la carga de la prueba? No es que vamos a cargar los documentos con nosotros, sino que la carga de la prueba significa que a usted tiene la responsabilidad de probar su caso frente a las autoridades de inmigración o frente al ministerio. Y uno de mis tips es que si usted tiene un caso humanitario que está en esas circunstancias que son inusuales y que son fuera del control de usted, lo más importante es mantener informado al oficial de cómo usted está viviendo y sorteando esta situación. Llámese una condición de salud, una condición emocional, una condición excepcional. Cualquiera que sea, usted tiene que, es mi recomendación que usted mantenga informado sobre su situación y cómo usted la está manejando a las autoridades migratorias, ¿ok? Entonces, la carga de la prueba está a cargo suyo, usted tiene que mantener su estatus y además de eso, usted tiene que probar, además de que usted tiene que probar que está viviendo esas razones humanitarias y compasión, tiene que pasar lo que se llaman los statutory requirements, que quiere decir los requisitos estatutorios que implican que usted debe corroborar que no tiene récord criminal o un antecedente penal, ni en Canadá, ni en ningún lugar del mundo donde ha vivido y además de eso, que usted no tiene ninguna condición de salud que implique que usted va a obligar al sistema de salud canadiense a gastar más dinero en su situación en particular que comparado con cualquier otro canadiense va a ser superior. Hasta hace de año y medio el cap o el tope o el promedio era 6,800 o algo así por ciudadano, así que tendríamos que revisarlo porque ahorita mismo no me acuerdo cuánto es en este año o en cuánto está hoy día, pero la idea es que usted no puede hacerse inadmisibles por razones de salud. Entonces, ¿cuál es ese caso? Si usted tiene una condición médica que implicaría el sobrecosto de los servicios de salud, hay dos formas, o usted lo dice de frente y dice, bueno, esta es mi condición, pero yo tengo estos recursos con los cuales yo soy autosuficiente para cubrir los gastos que yo voy a generar o demostrar que no tiene otra parte donde cumplirlo, ¿ok? Y que no tiene para dónde irse a resolver su situación. Entonces, después que usted cumpla, usted pruebe, uno, que usted tiene esas razones o en la carga de la prueba está a nombre suyo o está a cargo suyo, que usted tiene que probar que existen razones humanitarias y de compasión, usted tiene que demostrar que las circunstancias son fuera de su control, dos, usted tiene que sostener su estatus si es que lo tiene, y número tres, tiene que satisfacer los requisitos estatutorios, estatutorios, sí, debería decirlo así, que están establecidos en las leyes y regulaciones. Eso es lo más importante a grosso modo. Dentro de mis tips están que cuando usted presenta un recurso humanitario o una petición de una residencia permanente por esta vía excepcional, recuerde que es una vía excepcional. Recuerde que el oficial que está leyendo su proceso no le conoce, no sabe quién es usted, de pronto no conoce las condiciones propias del país de donde usted viene. Entonces, es genial y es bastante recomendable que usted pueda proveerle toda la información y todo, en inglés se dice todo el background necesario para que el oficial pueda ponerse en contexto y pueda entender el punto que usted está alegando. No es lo mismo cuando usted puede tener la oportunidad de verse con una persona y explicarle la situación o cuando usted tiene que escribirle y decirle qué es lo que usted está viviendo y por qué está reclamando esa situación. De nuevo, una vez usted introduce la petición, en este momento los processing time están o los tiempos de evaluación están entre 12 y 18 meses que podrían demorarse para que su caso sea abierto y estudiado y en ese momento el oficial que abre su caso y lo evalúa puede determinar uno, decir que sí y se llama aprobado en principio, dos, puede decir no sé y tres, puede decir que no. Si el oficial dice no sé, necesita más investigación, es muy probable que transfiera su caso a una oficina local dependiendo de la jurisdicción donde usted viva para que exista otro oficial en esa oficina local, sea quien investigue lo que el oficial en primera instancia no pudo determinar o no tiene el conocimiento o lo que él se declara incapaz de hacer entonces ese oficial va a continuar con la investigación y va a decir, bueno, sí o no. Si dice sí, queda aprobado en principio y si dice no, hasta ahí llegó su aplicación. ¿Qué es el approval in principle? El approval in principle, lo aprobado en principio significa que ese, ¿se acuerdan de esa ecuación matemática que le dije que teníamos que aprobar? Ese approval in principle significa que esa ecuación matemática tuvo una solución perfecta que usted pudo corroborar que usted es una persona que está bajo unas circunstancias especiales y que si usted sufriría un daño irreparable si le obligan a aplicar por una de las avenidas previamente establecidas en la ley que le llevaría a aplicar desde su país de origen o hacer una aplicación nueva, etcétera, eso implica que usted va a tener un daño irreparable. Entonces, si usted prueba eso, quiere decir que el oficial encontró que es real, que a usted es merecedor de tener una excepción y le da una aprobación en principio. Con esa aprobación en principio, ¿qué hago Angélica? Bueno, con esa aprobación en principio, lo primero que usted puede hacer es uno, poder tener una autorización para trabajar y cuando ya ha estado aprobado en principio, comienza a ejecutar o a ser sujeto de un estatus migratorio. Es una persona con una aplicación aprobada en principio de ley. Entonces, desde ese momento, usted puede aplicar a un permiso de trabajo y además de eso, usted podría ser, en ese momento, usted está cubierto por los servicios de salud. Pero, todavía el proceso no ha terminado. Usted tiene que cumplir con la segunda parte del proceso y es que usted debe probar que cumple con los requisitos estatutorios que son prueba de que no tiene récord criminal, que no es inadmisible por criminalidad o por razones de salud, por un exceso de gasto en su atención de salud. Así que, ojo con eso. Bueno, una vez la aprobación en principio se da, en este momento el tiempo de evaluación puede variar entre 12 y 18 meses estándares. Eso no quiere decir que su caso le va a durar eso. Después que le dan una aprobación en principio, la segunda parte puede durar igual unos 18 meses más. O sea, en total usted puede demorarse de 24 a 36 meses para poder obtener la respuesta final en unas razones humanitarias y de compasión. Así que, espero que en el día de hoy hemos avanzado un poco más. Quiero agradecerle a todos los que nos escuchan, que nos hayan contactado en el día de hoy. Me encanta poder participar con ustedes, pero si hay alguno que esté en trámite de unas razones humanitarias, que haya vivido unas razones humanitarias, que crea que tiene la oportunidad de tener unas razones humanitarias entre manos, nos contacte al 416-630-4008 a nuestro teléfono en cabina. Y así, a través del testimonio de ustedes y lo que ustedes cuentan, podríamos analizar un caso puntual y poderle sacar más provecho que le sirva de ejemplo a todos ustedes. Bueno, una de las cosas que usted debe tener cuenta, o digámosle que uno de los tips que yo recomiendo, además de alimentar, usted debe ponerle, yo le digo, yo le digo una fecha de aniversario a su proceso y ese proceso debe ser alimentado. ¿Y qué es eso alimentado? No le vamos a dar comida. No, 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 no. Lo que vamos a hacer es, si nosotros, no sé, digamos que en el caso que les contaba de la señora que se quedó solita en un país sin ninguna familia, entonces, dice Adolfo Pérez Londoño que él aplicó un caso humanitario de compasión. Adolfo, ¿por qué no nos llamas al 416-630-4008 y compartes con nosotros tu experiencia y nos haces las preguntas en vivo? Sería genial si así lo quieres hacer. La idea es, una de las preguntas que creo que, si no fuiste tú o otra persona, la semana pasada nos hacía era, si yo apliqué a unas razones humanitarias, ¿puedo aplicar por segunda vez? Sí, voy a aplicar por segunda, tercera o cuarta vez. Lo que sí les digo es que no procedan a una aplicación si usted no está seguro que pueda demostrar aquella ecuación de la que hemos hablado toda esta tarde. Usted tiene que probar que va a sufrir un daño irreparable, que ese daño irreparable es a consecuencia de una situación inmerecida. Adolfo nos está pidiendo el número de nuevo. El número es 416-630-4008. Repito, 416-630-4008. Entonces, decíamos que en las razones humanitarias, cuando usted está probando, debe continuamente, yo pensaría decir la palabra, ilustrar al oficial qué es lo que usted ha vivido. Entonces, si usted hizo una primera aplicación y falló, mi recomendación es que si va a ser una segunda, pregúntese por qué falló la primera. Porque si va a ser la misma que hizo la primera vez y falló, entonces nos vamos potencialmente a enfrentar a otra negación. Lo que tenemos que ver es por qué falló. Entonces, si se puede hacer aplicaciones, más de una aplicación, si se puede, claro que sí, pero usted tiene que tener en cuenta cómo. Juan Carlos nos dice, yo también apliqué y Canadá ya envió la autorización para hacerme los exámenes médicos. Qué bien, Juan Carlos, te felicito. Ahora que sigue en el proceso la aplicación de humanidad, Juan Carlos, quiere decir que tú estás aprobado en principio. Deberías contarnos qué hiciste. Como lo dije anteriormente, esa ecuación que tenías que aprobar, la aprobaste y el oficial consideró que tu situación era una situación propia de razones humanitarias. Ahora te haces los exámenes médicos para determinar que no existe una razón de inadmisibilidad por razones de salud y tienes que cumplir y demostrar todo tu pasado penal o tus pagisalvos criminales en todos los países donde hayas vivido más de seis meses. Seis meses y un día, si viviste 180 días, tienes que participar. Así que, Juan Carlos, ojalá nos pudieras compartir. Te recuerdo que el teléfono en cabina es el 416-630-4008-416, es decir, 416-630-4008. Juan Carlos nos dice que hace un mes y medio me hice los exámenes. Bueno, ya estás del otro lado. Tenemos que esperar, esperamos que el doctor ya hubiese enviado los exámenes, pero la carga de la prueba es tuya. Recuérdense que la carga de la prueba es de ustedes, el que está haciendo la petición. Me está llamando Adolfo, vamos a contestarle. Un segundito. Buenas tardes, Adolfo. Gracias por compartir con nosotros el día de hoy. Bien, bien. Cuéntanos cuál fue tu situación. Buenas tardes, Buenas tardes, Gracias. Te hago una pregunta, Adolfo. ¿Tienen algún asunto pendiente en corte con su ex esposa con respecto a la custodia del menor? Ok. ¿Todavía está el proceso frente a las cortes de familia? Correcto. Ok. Mientras el proceso esté en las cortes de familia, tú tienes una, digamos que una razón por la cual quedarte en el país, pero eso no quiere decir, o sea, quedarte quiere, me refiero a estar en el país, pero eso no quiere decir que te vayan a aprobar. Eso te ayuda al final para demostrar que estás bajo una situación inusual, que estás más allá de ti, no sé si fuiste tú el que quisiste terminar el matrimonio o ella, o sea, hay que mirar todas esas cosas y no sé si lo quieras decir en público, que eso conlleva a una circunstancia especial, pero el solo hecho de tener un hijo no significa que puedes tener, que puedes tener una aprobación automática a las razones humanitarias y de compasión. O sea, tienes que, todavía la carga de la prueba está en tu cancha y tienes que sacarla de home run. Bueno, hablándote de ese término, lo que él quiere decir es que tienes que aprobar y tú tienes que demostrar todos los esfuerzos que estás haciendo para no separarte de tu hijo, ha sumado a las condiciones propias de tu país de origen, ¿no? En donde muy probablemente por la escasez de, en este momento se me ocurre por la escasez de vuelo, sería muy difícil poder venir a verlo, es muy inseguro para él llevártelo a ver, la mamá de pronto no te va a dejar. O sea, hay muchísimas cosas por alegar, pero hay que excluidiniar dentro de tus circunstancias personales. Ya, entiendo, tengo una pregunta, obviamente ya yo no tengo, ya yo no tengo estatus legal y canada, porque el permiso de trabajo fue por lo que tenía, se venció. En teoría, yo siempre tengo que, en mi aplicación, se ponía y compasión. ¿Hace cuánto perdiste el estatus? Ah, sí, tengo 13 meses y trato de terminación. No, esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿cuánto fue, cuándo se venció tu estatus de residencia temporal el último? Sí, ok, mira, realmente 6 de febrero, que se venció. Pero en la restauración, como ya tenías la residencia temporal, perdón, la aplicación por la humanitaria, el mejor movimiento hubiera sido que después hicieras una restauración y hubieras pedido una visa de visitante mientras que se decide tu caso humanitario y hubieras presentado las evidencias que habías presentado un caso humanitario. No, por ahí no era el asunto, porque ya sabías que no ibas a calificar, tenías que haber hecho una restauración como visitante, basándote en el hecho de que tenías una aplicación por una residencia permanente que estaba en estudio y que ya la habías metido 13 meses atrás o 10 meses en ese momento. Para que no hubieses perdido tu estatus. La idea es mantener el estatus para que no viole, para que no viole la sección 20, para que tú, o sea, eventualmente te pueden decir que sí o que no, pues si te dicen que no, te tienes que ir independientemente, pero siempre estuviste en el país cumpliendo con la ley. Ok, me siento en un examen. Ok, no tienes una orden de deportación porque las ordenes de deportación son taxativas. Te dice por qué tienes una orden de deportación. Probablemente vas a tener una orden de remoción, no sé, en el momento en que te tomen que estás fuera de estatus. Lo recomendable hubiese sido que en el momento de la restauración hubieras pedido una visa de visitante y te hubieras quedado como long-term visitor. En este momento, si te piden y el gobierno te decide sacar, es a discreción del oficial que está a cargo de tu remoción, dependiendo en la época, ya vas a 13 meses, no sé si te han contestado algo, que el oficial te dé un stay on removal hasta que te decidan, pero eso no te lo puedo decir yo porque eso es a discreción del oficial y además hay otros para, hay otros bemoles entre una cosa y la otra, pero a manera de ilustración, básicamente esa es la información general. Muchísimas gracias por compartir con nosotros este testimonio porque además ilustras a los demás y los ayudas. Mira que contigo aprendimos que podemos restaurar como visitante y no perder la oportunidad de tener estatus en el país. Muchísimas gracias Adolfo por llamarlos en el día de hoy. Ok, hasta luego. Bueno amigos, hemos llegado al final de nuestro programa Boletín Migratorio. Hoy estamos aquí desde quebuenarradio.tv. La próxima semana estamos trabajando por traerles un testimonio en vivo y poder analizar el caso exacto, punto a punto, para que quede claro que son razones humanitarias. Por el día de hoy les cuento, por resumen, que las razones humanitarias no confieren estatus, dos, que usted tiene la carga de la prueba, así que le cuesta a usted probar día a día y no olvide alimentar su proceso. Yo soy Angélica González Blanco, este es su programa Boletín Migratorio y estamos hablando desde los estudios de quebuenarradio.tv en Toronto, Canadá, para cualquier lugar del mundo donde se hable español. Nos vemos la próxima semana. Gracias amigos por acompañarnos en el día de hoy y a todos los que nos llamaron. Muchísimas gracias por ayudarnos a ilustrar a nuestra comunidad, que la idea es que tengan información responsable, clara, concisa y que entre ustedes puedan ayudarse y podamos hacerlo de una forma correcta, no hablando de lo que todo el mundo dice, que a veces no tienen razón. Amigos, soy Angélica González Blanco, nos vemos mañana desde mi escritorio hablando del programa piloto del Atlántico y de una clase en específico. Nos vemos mañana desde mi escritorio. Bye.